Continuamos, íbamos desde luego como siempre a tratar lo que está ocurriendo en los partidos políticos Hubo candidaturas ya nuevas Así es, el PRD tuvo un consejo larguísimo el fin de semana en el cual eligió a sus candidatos ya integrantes de municipios y a diputados locales de mayoría y de RP Los PRDistas pretendían iniciar el sábado a las 11 Empezaron ya muy noche, instalaron ya tarde el sábado Amanecieron, bueno, dieron descanso, regresaban en la mañana del domingo Regresaron ya muy tarde también Y bueno, fueron aprobando todo hasta las 3 de la mañana de lunes Donde finalmente ya quedaron los candidatos alcaldes, que entre los más importantes Bueno, está Juan Hugo de la Rosa, que va a ser candidato en Esahualcóyotl Es importante porque es el municipio más grande que ellos gobiernan Que pretenden mantener por su puesto, porque además creen que tuvieron un buen gobierno con Juan Cepeda Quien va a ir como número uno de diputados por la vía plurinominal Y bueno, es el seguro coordinador de la siguiente legislatura También Octavio Martínez le gana a Xochitl Arzola Será candidato en Ecatepec Ana Yuritsi Leiva será candidata en Toluca Y bueno, el problema ahí que se generó fue ni siquiera por el PRD Más bien fue por expanistas En el caso de Tlanepantla, ya que Marco Antonio Rodríguez y Rudolf Vera Los dos ya fueron alcaldes de Tlanepantla por el PAN Pues dividieron a los PRDistas y en total que no se llegó a ningún arreglo Y será la dirigencia nacional la que decida a quién de ellos va Sí, aquí también llama la atención el hecho de los candidatos a diputados locales plurinominales Porque viene Javier Salinas Como número tres Como número tres y también José Luis Jaime Correa Aquí lo que llama la atención es que sus estatutos del PRD Prohíben que una persona, un militante sea candidato Bueno, ocupe un puesto de reparación proporcional Y al siguiente periodo vaya de nuevo como plurinominal Aquí están violando ese estatuto porque ellos son actualmente diputados federales De reparación proporcional En medio toda la vida han sido de reparación proporcional Nunca han ganado una elección, siempre han perdido Pero siempre están representando al PRD Pero en este caso están violando su propio estatuto Yo creo que si hay quien nos cuestione Pues se van a echar para abajo esa candidatura Porque no pueden ser dos veces candidato de reparación proporcional Sin ganar una, o ser cuando menos No necesitan ganar, pero sí tienen que ser candidato de mayoría Y no han sido Sí, no, Javier Salinas de hecho actualmente es diputado federal Pero por la vía plurinominal Entonces dicen que de hecho ese fue un desencuentro que tuvo Con varios integrantes del PRD Que al final de cuentas por las negociaciones lo dejaron Pero en realidad pues no tendría por qué estar ahí Supongo que el caso también de Jaime Correa Creo que él tiene muchos más años, pero sí No, pero él también es diputado actualmente de reparación proporcional Y va otra vez a ser candidato de reparación proporcional Que es lo que se cuestiona Pero además el hecho de que haya antecedentes No puede haber acuerdos contra los estatutos No debería, pues No debería En la autoridad electoral no debería permitirlos Sí, esto es lamentable, ¿no? Seguramente no faltará también quien lo impugne Pero bueno, habla mal del PRD indudablemente Y en el PAN también, ¿no? Que andan hasta, dicen que amenaza de muerte Bueno, en el PAN hubo por ahí una conferencia de prensa De un Eduardo Martínez Que fue candidato a diputado local Y le estaba depugnando pues por ese espacio Junto con Gerardo Plego Que finalmente ahora es el candidato electo Y bueno, pues lo está acusando a Plego De haberlo amenazado de muerte Y bueno, como esta persona Ya interpuso un recurso que se tendrá que resolver en el CEN Y ha señalado que llegará al tribunal electoral Pues dice que las amenazas siguen Entonces como advierte que teme, dice por su seguridad Sale a dar una conferencia de prensa Donde bueno, pues responsabiliza a Gerardo Plego De cualquier cosa que le pueda pasar A mí se me hace pues exagerado Esperamos que sea invención Porque sería grave que fuera real, ¿no? Todo eso, ¿no? Sería muy grave Muy gravísimo, ¿no? Es algo que tiene que tomar en cuenta también el PAN Oye, y también lo de la Cámara Que otra vez hay una cuestión ahí de marcha atrás En una ley aprobada, un reglamento ¿Qué es ley? Sí, ayer el gobernador informó que esta modificación Que se hizo al código penal, al 141 Para sancionar penalmente a los vehículos Que no trajeran las dos placas O que no tuvieran autorización para circular Iban a poder ser castigados con cárcel Ahora lo que está haciendo el gobernador es revirar Porque, aunque no lo admita explicitamente Pues la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos Se pronunció en contra Advirtió que iba, o interpuso incluso Ya una acción de constitucionalidad Y, bueno, pues, no, bueno, un recurso, perdón Y entonces, la presión ha sido muy fuerte para el gobernador La verdad es que también estamos en época electoral Y eso sin duda está incidiendo Porque esta medida aplicaría ya en junio Y, bueno, pues está dando marcha atrás Ayer firmó una iniciativa para derogar la reforma Que él propuso Porque esta, dice la oposición Que fue una presión de la Secretaría de Finanzas Una presión del gobierno del Estado Porque ya habían aprobado una cosa en comisiones Y cuando llegan al Pleno Cambian todo por órdenes Dijo ahí el PAN y el PRD Del gobierno del Estado Ahora, la verdad es que, pues, sí Es una marcha atrás Pero quien queda mal parado es el gobernador Porque era su reforma Sí, claro, además nosotros aquí cuestionamos mucho Que se fuera a castigar con cárcel El uso de placas Las placas son, es una falta administrativa Pero tiene que aplicarse El problema es que tampoco se aplicaban Nunca se han aplicado las faltas Digo, la falla, la falta administrativa Así es Eso no se ha aplicado Y ahora echan atrás lo del Que ya no es delito Que no va a ser delito De luego está bien Porque no debe ser delito Es una falla, falta administrativa También debe ser la la gente de circulación Falta administrativa Pero el problema está en que Dejan la impresión De que ya no se va a castigar nada Y la verdad que no se puede En el otro extremo Está bien que no Que en marcha atrás está bien Que reconozcan su error Que reconozcan que les faltó sentido común Y que no debe ser delito Pero la falta tiene que castigarse No puede quedar sin castigarse Los carros no pueden andar sin placa Los carros no pueden andar con vidrios polarizados No pueden andar con todos los que están violando El reglamento de tránsito Eso tienen que aplicarlo Pero no tienen que hacerlo delito Pero sí aplicarlo Y sí someter al reglamento A todos los que no cumplen Eso no pueden dejarnos de hacer Sí, lo que hay que dejar muy claro es eso Que finalmente El reglamento de tránsito Ya sanciona el hecho de no traer placas El hecho de no traer autorización para circular Y bueno Que los agentes de tránsito No lo estén aplicando Eso ya es cuestión de ellos De falta de eficiencia Pero está sancionado No se puede hacer Tampoco se puede pensar Que esto es un acto de impunidad Y bueno Que se les va a permitir Por supuesto que no Tiene que haber castigo A quienes estén violentando En este caso el reglamento Y bueno Hablando de la legislatura También hubo una sesión Que ya terminó noche El sábado Porque los diputados Bueno Además de tener que sesionar De manera obligada Porque están en periodo ordinario Trataron el tema De programas sociales La suspensión de los programas Por el proceso electoral La ley dice Que no se debe entregar Ningún tipo de apoyo Ningún tipo de programa A menos que sea Un caso de emergencia Pues los diputados Haciendo caso Al gobierno del estado La mayoría del PRI PAN Nueva alianza Y el partido verde Aprueban 49 programas Como supuestamente prioritarios Para el IF Para el desarrollo social Para CEDAGRO Y entre ellos Hay varias becas Hay entrega de despensas Y esto sin duda Va a generar Que venga una tremenda Una serie de acusaciones En el proceso electoral Porque pues lamentablemente Los funcionarios Siempre quedan en la tentación De hacer un uso electorero De estos apoyos Si desde luego Yo creo que También que iban a citar Al propio gobernador Para alguna cuestión Que tiene pendiente Pero el Congreso Federal Si así es El Congreso de la Unión Ya citó al gobernador Enviel Ávila Por el caso Tlatlaya Y es muy bueno Que se haga eso La verdad es que se ha tardado Nosotros hemos criticado En reiteradas ocasiones Que pues está generando Un clima de impunidad tremendo A pesar de todas las violaciones Señaladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos Y es necesario Que se aclaren Y pues también El hecho de que El INE ratificó Que el gobernador Violó la ley Por hacer promoción Fuera del Estado de México Con motivo de su último informe Si yo creo que Estas asunciones No se las va a poder evitar Y de luego Queremos referir también A la visita del presidente Peña No apenas que vino A entregar patrullas En cuestión de seguridad Entregó muchísimas 743 en todo el Estado Yo creo que hay muchísimo Mucho vehículo policíaco Por lo tanto No hay pues pretexto Para que la inseguridad Persista Pues sí Ojalá que esto ayude Y que no solamente sea Pues un acto de venir El presidente Evidentemente Visita mucho el Estado Parece que lo hace más Cuando hay elecciones Y pues ojalá que esto Realmente ayude A lo que a la gente le interesa Que es a combatir la inseguridad Así es Vamos a un corte y regresamos Vamos a un corte y regresamos Vamos a un corte y regresamos Gracias por ver el video